¿Cuáles son las dificultades más grandes para realizar este documental? Normalmente las principales dificultades fueron de orden financiero. Es decir, los judíos, sean o no sean sefardíes, siguen considerando que ellos son los acreedores y por tanto que ellos no pueden poner ningún tipo de apoyo ni dar ningún tipo de apoyo. Parece que les debemos eternamente el delito que cometieron hace 500 años. Entonces no ha habido ninguna, lamentablemente, ninguna institución judía ni sefardí que haya apoyado el proyecto, pero sí al gobierno español y al Ministerio de Cultura. Y la segunda dificultad es siempre de orden bucrático. Meter cámaras en Marruecos es complicadísimo, hay que pedir una serie de permisos. Meter cámaras en Argelia es un delito, con lo cual yo tuve que entrar como turista camuflando una pequeña cámara que llevo y todo el rodaje que hay sobre Argelia es un rodaje clandestino. Son siempre cosas así, pero que se sortean de la forma más periodística posible. Gracias.